El nombre Richard Kimball Nombre Richard Kimball Profesión, doctor en medicina Destino, patíbulo en la prisión estatal Richard Kimball es inocente Se le declaró culpable Lo que Richard Kimball no pudo comprobar Fue que momentos antes de descubrir el cadáver de su esposa Se topó con un hombre que huía de las cercanías de su casa Richard Kimball medita sobre su destino Mientras ve el mundo por última vez Y solo ve obscuridad Pero en esa obscuridad El destino mueve sus hilos El fugitivo Estelarizada por David Janssen como el fugitivo El trabajo de su madre Tomás Gracias por ver el video. 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 Gracias.